Hola amigos, soy Majovel, bienvenidos a mi canal Hoy te enseñaré a hacer un estirco hermoso Por favor, si quieres apoyarme, déjame en los comentarios en el país que me veo, en nuestro hermoso amor Eso ayuda mucho a mi canal, muchas gracias a todos Materiales Acrílico 3mm y 2.5mm El estirco es múltiplo de 3 más 2 Para este ejemplo, he puesto 21 cadenas 1 round, 3 cadenas 1 cc en cada punto hasta el final del round 1 cc en cada punto hasta el final del round 1 cc en cada punto hasta el final del final del rato 10 colores 4 cadenas 1, 2, 3 Esquipa 3 puntos altos 1, 2, 3 Entre los puntos altos 1 punto altos 1 cadena Corte 3 puntos altos 1 punto altos Vasco 3 más detentro Esquipa 3 úveras 1 cadena cruza, 3 puntos altos 1 punto altos repetir 3 puntos altos entre los puntos altos 1 punto altos 1 cadena cruza, 3 puntos altos 1 punto altos 1 punto altos repetir la secuencia hasta el final de la fila 1 punto altos 1 punto altos 1 punto altos 1 punto altos cruza, 3 puntos altos 1 punto 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 altos 2 punto altos 1 punto altos 1 punto altos Descubre en el medio de la cruz 3 cc en el mismo punto Descubre en el medio de la cruz 3 cc en el mismo punto Repite la secuencia hasta el final de la ropa y en el último punto 1 cc en el último punto 10 colores y repite 2 cc en el mismo punto 4 cadenas Descubre 3 cc en el medio de la cruz entre los cc en el medio de la cruz 1 cc en el medio de la cruz 1 cadena Repite la secuencia hasta el final de la ropa 1 cc en el medio de las cc en el lado de la trampa 1 cc en el medio de la crezca 1 cc en el medio de la crezca 2 cc en el medio de la cerrita Por favor, suscríbete al canal y dale a la campanita Es reversible En mi blog www.mahoveredcrochet.com tienes el patrón gráfico Muchas gracias por verme Nos vemos en el próximo tutorial, gracias, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!